Tras los hechos ocurridos, la noche del pasado martes en el barrio San Vicente de Quindó, se presentaron daños en las paredes del hospital. Estaban realizando un procedimiento a un paciente por arma de fuego y al parecer familiares generaron ruptura de esa puerta. Este daño material también generó limitaciones para la seguridad del personal. Se presentó un daño precisamente en las paredes del hospital, donde hubo fractura de todo el tema de ese material. En los servicios de cirugía se dañaron ya unas dos puertas en vidrio, donde las fueron quebradas por el abultamiento de personas en ese momento que ingresaron a quirófano la semana anterior, donde estaban realizando un procedimiento a un paciente por una herida de arma de fuego, generaron ruptura de esa puerta y ese daño material generó todas las limitaciones que podíamos creer para la seguridad del personal allá en el momento. Esa es la situación que se vive hoy, que es un descontrol total, donde los familiares y los amigos llegan demandando la atención, a veces con poca lógica que se entiende por su situación de angustia, pero bueno, estamos para atender lo que nos gustaría que fuera de la manera menos cruenta para nosotros para poder atenderlo de la mejor manera. Entendiendo la crisis humanitaria que atraviesa Quindó y el Hospital San Francisco de Asís, los funcionarios piden a la comunidad tener más prudencia y control al momento de ingresar con sus pacientes. Nosotros estaremos siempre dispuestos a poner lo mejor de nosotros para la atención de la gente. La comunidad sabe que el hospital está en una situación crítica, aún así nosotros, el recurso humano está aquí pendiente para ofrecer lo que más podemos para el mejor estar de nuestra comunidad. En ese orden de edad doy llamados, uno, a que la gente entienda que el hospital necesita el apoyo de todos y que nosotros necesitamos también el respaldo de una comunidad a la que le entregamos todo por ellos. La policía, por su parte, se comprometió a brindarles seguridad para que así el personal pueda realizar con confianza los procedimientos. Darles confianza, darles tranquilidad, tanto al personal de la salud como a las personas, a los residentes del municipio de Quindó y a los del hospital, que nosotros estamos haciendo presencia allí de forma permanente y garantizándoles la seguridad. Según datos de la policía, se han capturado más de 800 presuntos integrantes de bandas delictivas en lo que va corrido el año. Para CNS Noticias, informó Meili Asprilla.